Bienvenidos nuevamente al canal y bueno, anteriormente en un video mostre como se activaba HTML5 que precisamente es así como lo vas a empezar a visualizar ya lo había explicado en otro video pero bueno, ahora cuáles son las ventajas y desventajas de HTML5 vs Flash Player en Mac OS X me imagino que en Windows ya lo van a empezar a utilizar también Flash Player ya no le va a dar soporte a algunos celulares, viceversa pleitos legales que se extraen, bueno voy a reproducir HTML5 a 360p en MP4 con Safari y muy bien, como te acabas de dar cuenta, pues ya abrió el video, se ve muy bien, el contraste es mucho mejor anteriormente, no sé si recuerdas ese pleito de Blu-ray vs DVD HD digamos que el HTML5 es como Blu-ray, se ve mucho mejor pero al final de cuentas no puedes interactuar con el video, y este es un claro ejemplo aquí se supone que son dos enlaces que por ejemplo al momento que presiono ejercicios me debe de llevar precisamente a donde están los ejercicios y de acuerdo a cada ejercicio que yo quiera trabajar le debería de dar clic para que me haga una ventana lo cual no se puede, pero se ve mucho mejor se ve muy bien el HTML5 y bueno, para otros videos se ve mucho, se ve mucho mejor todavía los videos y bueno, hasta ahí dejamos HTML5 tiene mejor rendimiento, por supuesto, consume mucho menos recursos vaya, trabaja mucho mejor el Mac ¿por qué? porque precisamente no hace esfuerzo, simplemente de forma nativa lo reproduce y ya está ahí queda también la seguridad sería, e indica mucho mejor, porque tendrían que vulnerar todo el sistema operativo para poder este... para poder causar daños, a diferencia del Flash Player muy bien, ahora con Firefox voy a reproducir el Flash Player que es precisamente este ahora muy bien, como te acabas de dar cuenta ahora sí aparece sí me aparecen los enlaces al poner el puntero aparecen le voy a dar clic, por ejemplo, a los ejercicios y muy bien, como te acabas de dar cuenta aparecen todos los ejercicios y todos los enlaces por ejemplo, si yo quisiera trabajar bíceps pues abro la ventana de bíceps me aparece todo el menú y al darle clic, por ejemplo, a algún video simplemente ya y muy bien, entonces al final de cuentas, Flash Player consume más recursos precisamente por esta interacción en el video anterior yo te había mostrado que precisamente dejes a los dos para las cuestiones que vas a hacer solamente vas a mirar videos, te conviene mucho HTML5 y cuando te ocurra este tipo de cosas, que necesitas los enlaces pues te vas a dar clic, por ejemplo, a otro navegador como lo es el, por ejemplo, Firefox o el Google Chrome entonces, pues simplemente era lo que te quería mostrar surgieron algunas dudas dudas siempre va a haber pero ya sabes, siempre las voy a responder y aquí, por ejemplo, al final del otro video te aparecen otros enlaces que al final de cuentas te lo hace muy interactivo el video y pues esa es la ventaja del Flash Player te va a consumir más recursos pero precisamente por esto y si no lo vas a ocupar, mejor utiliza HTML5 la seguridad pues la seguridad, pues ya lo habíamos escuchado en las noticias anteriormente es más fácil vulnerar a un tercero que le está dando soporte, por ejemplo a Mac que vulnerará el sistema operativo completo ya que HTML5 lo trabaja de forma nativa bueno, eso ha sido todo espero que haya resuelto las dudas de ventajas y desventajas de uno y del otro se ve mucho mejor HTML5 pero con Flash Player puedes interactuar de mejor manera en los videos hasta luego